¿Qué es la función homográfica? Vamos a hacer ahora este ejemplo de una función que tiene un nombre genérico que es función homográfica y en rigor, lo primero que tenemos que hacer prácticamente en cualquier estudio de función es analizar el dominio de la función. A ver, el dominio de esta función es el conjunto de todos los reales menos el 2. ¿Por qué? El 2 me anula el denominador. Después veré qué pasa con el límite, en todo caso. Pero yo sé que esta función para x igual a 2 no funciona, perdón, no está definida. Ahí es donde voy a buscar primero la asíntota vertical. Voy a decir, a ver, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 2 de f de x? Si yo miro la expresión, veo que esto tiende a 0 y esto es un valor finito, un valor concreto, 5. Así que 5 sobre algo que tiende a 0 se me va a infinito. O sea que esto tiende a infinito. Puedo con esto ya definir que hay una asíntota vertical. ¿Sí? O sea que en x igual a 2 tengo una asíntota vertical. Acá. En ese punto la función se me va a ir al infinito. Podría hacer un análisis alternativo. ¿Qué pasa cuando se acerca a 2? Un análisis complementario, perdón, por la derecha o por la izquierda. Vamos a hacerlo. Yo digo límite cuando x tiende a 2 por los positivos. O sea que x es mayor que 2. Por lo tanto, voy a tener acá. Esto es 5, o tiende a 5 positivo. Y esto otro tiende a 0. Como x es mayor que 2, tengo algo más grande que 2, menos 2, es algo mayor que 0, tiende a 0 por los positivos también. Esto me queda positivo dividido positivo, más infinito, tiende a más infinito. En cambio, el límite cuando x tiende a 2 por el lado de los negativos, o sea con x menor que 2, de f de x, voy a tener que arriba el numerador de la fracción tiende a 5, por 5 positivo digamos. En cambio, abajo tiende a 0, pero eso es negativo. Me acerco por este lado, x es menor que 2, o sea, x menos 2 va a ser menor que 0, y esto es positivo dividido por negativo, tiende a menos infinito. O sea que acá la función viene de este lado y se va para arriba, y acá se va para abajo. Tiende a más infinito y a menos infinito. Y ahora nos interesa la asíntota horizontal. Vamos a buscar el límite cuando x tiende a finito de x más 3 sobre x menos 2. Sacamos x factor común. Simplificamos x con x, y si x tiende a infinito positivo o negativo, es lo mismo, porque esto tiende a 0, esto tiende a 0, y el resultado va a ser 1 dividido 1, 1. O sea que la asíntota horizontal es esta recta. y igual a 1, y igual a 1, y la asíntota horizontal, perdón, asíntota horizontal, ¿sí? Ahora ya sabemos que cuando nos acercamos a 2 va a menos infinito, y que es asíntota a esta. Ah, vamos a hacer un par de valores, vamos a hacer, porque es relativamente simple esto. x e y. ¿Qué pasa cuando x vale 0? ¿Cuánto me queda esto? 3 dividido menos 2, menos 1,5. O sea que, para 0, tengo un punto acá. Para menos 1, tengo 2 dividido menos 3, es 2 tercios menos 0,6. O sea que para menos 1 estoy por acá. Para 2, para x2, tengo, para menos 2, perdón, menos 2 más 3, es 1, dividido 4, menos 0,25. Estoy por ahí. Para menos 3, vale 0 el numerador, así que acá tengo 0. Corta. Y después seguramente va a tomar valores positivos. ¿Ya? Con valores menores que menos 3. Entonces, la curva va a ser así. Ya con eso es suficiente. Y para valores mayores que 2, podemos usar la tabla. Para 1 esto es 4 sobre menos 1, menos 4, perdón, para 1, menos 4. Estoy acá. Estaba pensando para 3. Para 2 no. Para 3 tengo 6 sobre 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la curva va a ser seguramente así. Esto es todo lo que tengo que hacer. Si quiero un poco más de precisión, hago más puntos. Para hacer un dibujo un poquito más lindo.